La semana de acción de gracias de 2024 será recordada por los inversores en oro y bonos como una de las más volátiles del año. El precio del metal precioso cayó en un solo día más de un 3%, mientras que los bonos a largo plazo subieron un 2,5%. ¿Cómo se explican estos bruscos movimientos en algunos de los activos con mayor capitalización del mundo? Para hallar la respuesta debemos poner el foco en la nueva presidencia de Estados Unidos. Con la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca, los altos cargos del país están cambiando. Y sin duda, uno de los que tiene mayor repercusión en los mercados es la persona que ocupe el puesto del secretario del Tesoro. Por ahora, el que tiene mayor probabilidades es Scott Besant, el cual ya ha presentado su plan económico, conocido como 3-3-3. Con este plan lo que pretende es reestructurar la economía estadounidense, que en gran medida ha sido el responsable de la alta volatilidad esta semana. Por si fuese poco, a esto se le han sumado las declaraciones de Trump, de imponer aranceles a bienes extranjeros. Concretamente, un 25% a los provenientes de Canadá y México por no tomar medidas para detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, y de un 10% a los de China por no frenar el acceso de centanilo al país. Entonces, me pregunto, ¿cómo afectará al oro y a los bonos las medidas del futuro secretario del Tesoro? ¿Y los aranceles de Trump? Pues a esto es a lo que vamos a dar respuesta. ¡Empecemos! Hola inversores, soy Pablo Nogales y supongo que todo el mundo se hace una idea del perfil político y económico de Trump de cara a las medidas que pueda tomar a lo largo de la próxima legislatura. Sin embargo, la figura de Scott Besant fuera del mundo de las finanzas es desconocida. Por eso, antes de razonar las implicaciones de sus medidas, es imprescindible que conozcamos algo más de la persona que va a estar durante los próximos cuatro años en uno de los cargos con mayor influencia en la salud económica de Estados Unidos. La trayectoria de Scott Besant es impresionante. Recién se graduó en Yale, trabajó como analista y operador de opciones para un family office de una rica familia saudí. Posteriormente colaboró y aprendió de Jim Rogers y el conocido vendedor en corto, James Chanos. En 1991 da un gran salto uniéndose a George Soros, siendo en parte responsable de generar más de mil millones de dólares apostando contra la libra esterlina. Algo parecido repitió en 2013 cuando vio claro ponerse corto del yen japonés, lo cual sumado a otras operaciones consiguió generar casi 10.000 millones de dólares en ganancias para los inversores. Posteriormente, en 2015 fundó Key Square Capital, recaudando 4.500 millones de dólares, de los cuales casi la mitad eran de Soros. Desde entonces ha estado enfocado en gestionar su cartera con una visión macroeconómica y geopolítica. Pero en esta última etapa sus resultados han sido mixtos, haciendo que el capital gestionado poco a poco se haya ido reduciendo. En parte porque Soros retiró todo el dinero que había invertido inicialmente en su fondo. Llegamos a 2024, cuando su vida da otro cambio radical. Gracias a su experiencia en finanzas y su visión económica y geopolítica, Trump quiere que sea él el que lidere el departamento del Tesoro, siendo ahí cuando Besant nos ha presentado su plan 3-3-3. ¿Pero en qué consiste exactamente? Bueno, la hoja de ruta económica de Besant tiene tres objetivos principales. Reducir el déficit fiscal al 3%, mantener un crecimiento económico del 3% e incrementar la producción energética en 3 millones de barriles diarios. Con esta estrategia busca fortalecer la economía estadounidense desde dentro, aumentando su autonomía energética y reduciendo su dependencia del capital extranjero. Eso sí, por muy bien que suenen sus objetivos, debemos ser conscientes de las tres cosas que están intentando conseguir a la vez. Recortar impuestos, reducir el gasto público y hacer sostenible la deuda. Tres objetivos que son de todo menos algo sencillo. A estos ambiciosos planes de Scott Besson se le suma el enfoque proteccionista de Trump, el cual, tal y como hemos comentado antes, ya ha anunciado que impondrá aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China. Con esto, lo que busca el futuro presidente es proteger el empleo del país y reforzar la seguridad fronteriza. Pero claro, estos aranceles podrían tensionar el comercio internacional y las relaciones diplomáticas, sin olvidar que encarecerían las importaciones, pudiendo aumentar la inflación y, paradójicamente, terminar dañando al dólar, pese al compromiso de Besson de preservarlo como moneda de reserva mundial. Vamos, que hay un estrecho equilibrio entre las diferentes propuestas de Trump y del futuro secretario del Tesoro. Ojalá salga todo bien, pero sin duda tienen un gran reto por delante. Vale, ya sabemos quién va a estar detrás del cargo del secretario del Tesoro y cuáles son sus medidas. Pero, ¿cómo podrían impactar en el mercado de bonos? Mirando cómo se han comportado los rendimientos en las fechas en las que se anunciaron estas medidas, ya podemos hacernos una idea de lo que piensa el mercado de deuda acerca del plan de Besson y de los aranceles de Trump. Lo que se ha observado es que los retornos se han reducido. Esto quiere decir que las medidas planteadas han impulsado la demanda de bonos. Es posible que en un principio esto te parezca contradictorio, ya que estamos hablando de políticas proteccionistas y estas suelen generar dudas, pero tiene una explicación. Esta caída reciente de los rendimientos lo que refleja es que si se implementa con éxito el plan, el déficit fiscal podría reducirse sin que aumente la deuda. En otras palabras, si Besson consigue sus objetivos, los inversores confían en que Estados Unidos pueda mantener su fortaleza como emisor fiable de deuda soberana. Sin embargo, conforme ha ido pasando la semana, han aparecido algunos escépticos, los cuales han puesto sobre la mesa la dificultad histórica de lograr las tres metas simultáneamente. Recortar impuestos, reducir gasto público y mantener el crecimiento económico. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la nueva administración será capaz de conseguir estos tres objetivos a la vez? ¿Consideras que los aranceles ayudarán o serán un lastre para su economía? Te leo en los comentarios. Dejando a un lado lo que pueda pasar las próximas semanas y durante los primeros meses de 2025, yo a largo plazo veo dos escenarios. El primero es uno en el que se logran los objetivos de Besson. En este caso, los bonos a largo plazo, por ejemplo a través del TLT, se verán beneficiados, ya que una reducción del déficit fiscal fortalecería la confianza en la deuda estadounidense, primero estabilizando los rendimientos y luego reduciéndolos. De esta manera, los bonos se convertirían en un refugio atractivo para los inversores, algo que ahora mismo no está descontando el mercado. Más bien todo lo contrario, se teme un repunte de la inflación. El segundo escenario es el opuesto, uno en el que las metas económicas fracasen. Si los objetivos de Besson no se alcanzan o si los aranceles generan tensiones comerciales que terminen aumentando la inflación, el panorama sería otro. En este segundo caso, la deuda soberana a largo plazo sufriría un poco, ya que los inversores exigirían rendimientos más altos. Sin embargo, como luego vamos a ver, estos bonos ya descuentan un escenario negativo, por lo que pienso que ahora mismo están ofreciendo una oportunidad muy asimétrica. Vistos los dos posibles escenarios para los bonos, seguramente te estarás preguntando. Vale Pablo, pero ¿qué pasa con el metal precioso? Bueno, el día que se anunciaron las medidas, el oro cayó la friolera de más de un 3%. ¿Significa esto el inicio de una fuerte corrección? Eso solo el tiempo nos lo dirá. Pero el hecho de que su precio se haya comportado mal tras el anuncio del futuro secretario del Tesoro tiene muchísimo sentido. Tengamos en cuenta que al igual que otros países, Estados Unidos desde el año 2020 no se ha preocupado en absoluto por controlar su gasto público, hasta el punto de que ha normalizado déficit fiscales superiores al 6%, cuando la economía ni de lejos crece a ese ritmo. Este descontrol fiscal sumado a un entorno mundial de bajadas de tipos y una creciente tensión geopolítica ha permitido que el oro se comporte muy bien estos últimos trimestres. Pero de repente han aparecido unos burócratas que tras 4 años de irresponsabilidad económica y fiscal se ponen a hablar de reducir el déficit, de recortar impuestos y de bajar el gasto público. Entonces, claro, obviamente el metal precioso sufre, debido a que estas palabras devuelven la confianza al teórico activo libre de riesgo. La deuda estadounidense, tal y como hemos visto antes. Y entonces, ¿por qué sufre el oro? Pues porque si la economía estadounidense recupera la confianza, el rol del metal precioso como refugio frente a déficits descontrolados y alta inflación, pierde interés en favor del dólar y de la renta fija estadounidense. No olvides que el oro no genera ningún tipo de renta, mientras que la deuda sí. Otro factor que creo que también está influenciando en la pérdida de interés por el metal, al menos a corto plazo, es que la nueva administración quiere poner fin a todos los principales conflictos bélicos, como el de Israel o el de Ucrania. Vale Pablo, con estas medidas planteadas, la demanda de oro puede que se reduzca a corto plazo, pero ¿sigue vigente tu tesis a largo plazo? De forma resumida, mi opinión es que sí, la tesis a largo plazo no cambia en absoluto. Eso no quita que después del gran rally que lleva el oro, su precio no pueda capitular un poco. Tengamos en cuenta que el oro ha generado una mayor rentabilidad que el propio SP500. Considero que las políticas de Besant son muy buenas, pero a la vez muy ambiciosas, y mientras no se demuestre lo contrario, son simples promesas. Tengamos presente que reducir el déficit al 3% sin generar más deuda requiere una ejecución fiscal perfecta, algo que Estados Unidos no ha logrado en muchas décadas, por no decir nunca. Además, mientras el resto de bancos centrales del mundo no logren mantener tipos de interés reales positivos de manera consistente, la demanda mundial de oro como cobertura a la represión financiera va a seguir ahí. No olvidemos que el oro ha sido y es el único activo que ha demostrado durante más de 5.000 años ser una reserva de valor confiable en periodos de crisis económica e incertidumbre política. Y desde mi punto de vista, si tu horizonte temporal de inversión es a 10 años o más, deberías tener algo de exposición al metal, ya sea físico o a través de un ETF. Por tanto, cualquier corrección del 10, 15 o 20% debe ser vista como una gran oportunidad para invertir. Es cierto que quizás su comportamiento en los próximos meses va a ser algo más débil que en los anteriores trimestres, pero no pasemos por alto que el oro aún está prácticamente en máximos históricos, mientras que el dólar no ha parado de fortalecerse en este tiempo. Algo que teóricamente no debería estar ocurriendo, dejándonos ver así que su demanda aún es fuerte y resiliente. Es más, pienso que mucho tendría que cambiar el entorno monetario y fiscal para ver una gran corrección en este activo. Ah, y no olvidemos que de aplicarse aranceles es probable que las tensiones comerciales vuelvan, pudiendo aumentar a medio plazo los precios y, por ende, devolviéndole el atractivo al metal precioso. Entonces, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en oro o en bonos? Si quisiéramos maximizar la rentabilidad a corto plazo, lo ideal sería posicionarse únicamente en uno de los dos activos. Pero como no sabemos qué va a pasar en los próximos trimestres o años, creo que lo más sensato es tener exposición a ambos e ir actuando conforme vayan sucediendo los eventos. No olvides que cada uno de estos activos tiene un rol concreto en la cartera. Es decir, en una fase del ciclo económico, el oro lo hará mejor y en otras serán los bonos a largo plazo los que generen altos retornos. Es más, justo ahora considero que los bonos presentan una situación muy asimétrica, donde son más que menos los escenarios que les favorecen. Por ejemplo, si se logra reducir el déficit fiscal, los bonos a largo plazo van a recuperar su atractivo. Pero es que si por algún casual la economía entra en recesión, estos serán los grandes ganadores, tal y como ya hemos explicado en varios vídeos del canal. Que por cierto, si quieres descubrir la tesis de inversión actualizada en los bonos a largo plazo mediante el TLT, aprender todo sobre cómo funciona la renta fija y, entre otras muchas cosas, crear esta calculadora en Excel que te servirá para saber cuándo hay oportunidades en un bono, que sepas que tienes a tu disposición esta formación. En la cual, además del contenido teórico, accederás a una comunidad privada en Telegram y a una masterclass de gestión emocional a la hora de invertir en los mercados financieros, impartida por un inversor con más de 30 años de experiencia en el sector. Si te interesa, estás de suerte porque he activado 5 cupones de un 25% de descuento. Para aprovecharlo tan solo, escribe TLT25 antes de pagar y se te aplicará automáticamente. Te dejo más información en la descripción. Pasando al oro, ya sabrás que para mí es un activo cuyo rol es ser refugio en tiempos de incertidumbre, además de ser una fortísima protección frente a un escenario de tipos de interés reales negativos, al cual estoy convencido que volveremos en el medio plazo. Y más con Trump en la presidencia. Es cierto que si el plan 333 de Scott Besant se materializa a la perfección, el precio del metal precioso va a corregir, ya que en un escenario de responsabilidad fiscal, un activo que no genera rentas, tal y como es el oro, pues pierde su atractivo. Aún así, por ahora, todo son promesas. El reto que tienen por delante es muy grande, tan grande que nunca lo han conseguido. Justo porque no me fío de los políticos, siempre quiero en mi cartera un activo que me cubra de la inflación monetaria, de los déficits elevados y de las tensiones geopolíticas. Para ello, no hay nada mejor que el oro. Si quieres aprender desde lo más básico cómo funciona la inversión en oro, físico o a través de ETFs, te voy a dejar por aquí esta lista de reproducción. Y si quieres conocer más sobre la tesis de la deuda a largo plazo, te dejo por aquí este otro vídeo, aparte de dejarte toda la información en la descripción. ¡Adiós!